Haciendo que toda la capa pote la riversa Si tu la veras, como se pone cada vez que yo le llego Ella hace algo con la boca que me pone mal Y no puedo evitar, déjale ver las ganas que le tengo Si tu la veras, como se pone cada vez que yo le llego Ella hace algo con la boca que me pone mal Y no puedo evitar, déjale ver las ganas que le tengo Si se arrebata, pierde el control, pierde el control Y a todo lo mata, con el dembow, con el dembow Si se arrebata, pierde el control, pierde el control Y a todo lo mata, con el dembow, con el dembow En el perreo anda matando, violento me le voy pegando Y pa' una esquina oscura me la voy pegando Y Andalucía porque sabe con quien ando Y a todo lo mata, con el dembow, con el dembow, con el dembow Si se arrebata, pierde el control, pierde el control La discoteca ya está llena de mujeres Y a todo lo mata, con el dembow, con el dembow Y a todo lo mata, con el dembow, con el dembow Y a to' lo mata, con el dembo, con el dembo, si se arrebata, pierde el control, pierde el control, y a to' lo mata, con el dembo, con el de la boca. Directamente del recinto. Soprano, DJ Joe, Rebel Clan, ellos lo saben ya. Nosotros estamos muy duros, maná. Llegó el amor después. Mucho, mucho, mucho bailoteo Bailoteo, bailoteo Y yo a la iglesia Oye, no se comparte Y a ellos se los dije Coming up next Fatal Fantasy Esto es yo, soy Trevor, no me change